Bienvenidos amigos a otro video, mi nombre es Germán López, tu agente local aquí en la Florida Central. Hoy te traigo un nuevo modelo construida por Dira Horton. Este modelo se llama Elston, cuatro habitaciones, viene con dos baños y medio, un garaje para dos automóviles. Viene 2,260 pies cuadrados. El precio empieza a los 425 mil dólares aquí en San Clau, Florida. Tiene un HOA de 180 dólares. Si eres primer comprador, podemos usar un tipo de ayuda como el FHA, que es 3.5 de down payment que vamos a usar. Y también tendrías que tener 640 de crédito y también esto precalificas con 4.75 de interés aquí con este modelo. Bueno, si vas a usar convencional, también tienes que tener crédito de 740 al interés de 4.9 y te ayudan también con, tienen incentivo de hasta 10 mil dólares. Este incentivo lo puedes usar como actualizaciones de la casa o también lo puedes usar pues para poder bajar el interés a la tasa de interés aquí. Bueno, ahora sí, no se olviden de suscribirse, darle like, compartir este video, amigos, porque como ya les he dicho, semanalmente les traigo un nuevo modelo y a ver qué casa anden buscando. Tal vez algunas de estas pues es la adecuada para usted. Así que no se olviden de suscribirse. ¡Vámonos! Este sería el modelo de D.R. Horton, Elston. Vamos a entrar ahora sí a este modelo. A ver qué nos trae. Bueno, está diferente al otro que ya habíamos mostrado. Tienen la entrada, ya tiene este lindo área de descanso. Y la entrada es diferente también. Aquí vamos a ver, del lado derecho ya tienes, te guía al segundo piso. Y aquí esta puerta sería del garaje, si no me equivoco. Correcto, esto sería lo del garaje. Vamos a entrar. Esta sería la cocina. ¿Qué les parece? La parte de la sala. Vamos a abrir este armario. A ver qué es. Sería un closet por acá. Plan abierto. Desde el lado, la parte del fondo tienes el comedor. El pantry está en la parte del medio. Yo creo que lo han usado bien, ya que este sería el abajo de la escalera. Tendrías... Sí, está debajo de la escalera del pantry. Tienes electricidad en las islas también. Vienes con este lavamanos por aquí. Y también viene con esto, mira, para poder lavar las ollas. Grandes. Ahora sí, vamos a ver lo que sería la parte de afuera. Este sería el comedor. Vamos a ver, acá tienes otro closet también. Oye, tiene dos closets dentro de... Dentro del primer piso en la sala. Y acá sería el medio baño. Este sería el medio baño. Vamos a pasar la parte de afuera. A ver qué no. Cómo se ve la parte de acá. Para que tenga una idea cómo se ve. El modelo. Tienes dos ventanas. La de arriba. Vamos a ver ahorita de qué ventana es. Qué cuarto. O sería en la parte del baño. Recuerda, amigo, que estamos aquí en San Clau. Cerca de Lake Nona. Cerca de otras comunidades. Disney. Te guían muy rápido. Si estás mudando de otro estado, me puedes contactar para poder guiarte. Y en este proceso de comprar esta casa. Bueno, vamos a pasar. Aquí tienes un lindo, un área de entretenimiento. Un loft que sería, ¿no? Un área pequeña. Y aquí tienes una ventana. Aquí tienes un closet. Este lado. Y aquí sería el baño donde... Que compartan. Y aquí tienes la ducha. Y de este lado, al salir, del lado izquierdo, tiene donde va a estar la lavadora y secadora. Y este sería uno de los cuartos. Creo que esa es la única ventana que tendría este cuarto acá. Y tiene su closet de este lado. Bueno, vamos a pasar al siguiente cuarto. Este cuarto sería el cuarto principal. Vamos a pasar el walking closet. Mira qué amplio está eso. Tiene una ventana para poder tener luz natural. Pero está muy, muy amplio. Y vamos a tomarle una toma de este lado. Pueden ver. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a entrar al baño de este cuarto principal. Tiene una ventana en ambos lados. En cada cabecera de la cama. Y de este lado tienes el baño. Está muy, muy amplio. Tiene un closet para poner las toallas. Aquí donde estaría la parte del inodoro. Y de este lado tienes la bañera. Y al entrar tendrías otro closet también. La parte de este lado. Bueno, creo que sería todo por este baño. Ahora sí, vamos a pasar en los siguientes cuartos para poder cubrir todo de este modelo. Aquí ya tienes dos habitaciones. Una en cada lado. Vamos a pasar al lado derecho primero. También este tiene su closet de ahí. Vamos a pasar al siguiente. También tiene su armario de este lado. Bueno, amigos, yo creo que hemos cubierto todo lo de este modelo. Ya sería, bueno, el fin del video. Bueno, amigos, eso fue todo por el tour de este modelo. Recuerden, no se olviden de suscribirse, darle like y le estaré mostrando un lindo delfín por ayudarme con eso. Bueno, recuerden que me pueden contactar 321-315-0941 y estaré aquí para ustedes y ayudarle en este proceso de comprar su primera casa. O sea, con su casa de inversiones también. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!